Tengo que decir que estas dos actividades van a ser organizadas tanto por el Ayuntamiento como por la Hermandad. A ellas quiero agradecer sus esfuerzos, porque gracias a ellas año tras año se consolida estas dos actividades, fundamentalmente la de la Matanzano, que va tan unida a la tradición de la localidad, y con ellas colabora la Diputación. Decir con ellas, pues fundamentalmente por dos razones. Por un lado, pues por poner de manifiesto la importancia que tiene la industria cárnica para esta localidad, ya no solo en cuanto al desarrollo económico, sino que también consideramos que es muy importante para el desarrollo turístico. Creemos que la fiesta de la Matanza puede configurarse como un reclamo turístico para todos aquellos visitantes que quieran conocer un poco más acerca de la gastronomía de esta localidad y además de esa elaboración tan tradicional y artesana como es la Matanza. En este fin de semana se pueden degustar los productos típicos de espejo y que suponen una seña de identidad y fuente de riqueza. Del mismo modo, se ofrecerá al visitante la posibilidad de reconocer nuestro municipio, su patrimonio y, por supuesto, disfrutar de nuestra gastronomía durante un fin de semana repleto de actividades. Desde nuestro Ayuntamiento colaboraremos con todas las actividades que supongan un patrocinio del pueblo, de su cultura, de su patrocinio, donde se fomente el turismo y, a su vez, dé a conocer las tradiciones que este municipio sigue conservando a lo largo de la historia. Gracias. 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 Gracias.